Un abrazo con Castelli. ¿Por qué? ¿Todo? ¿Sí? ¿Y sí todo? Pero mirá vos... El marco era aceptable, teniendo en cuenta que ya los dos se quedaron sin posibilidades de pelear el campeonato aún cuando estuvieron prendidos hasta hace dos fechas. La gente de Central premiando a sus jugadores en la vuelta a la ciudad 15 días después de ganarle el Clásico. Anil Soluboy por 4 a 0. La primera posibilidad para Central es conjurada por Pacet. Juega a Gorocito, que hizo todo bien anoche. El que no puede es Abreu, la pelota a las manos del Gato César. La pierde Zapata, juega Palma. El pelotazo es de Carracedo y el que da rebote es Pacet y el que completa Luis Fernando. Una chance muy clarita de Montenegro. Prefiere jugar con Gorocito y Pipo mete el 1 a 0 a los 17 de la etapa inicial. Una cancha verdaderamente propicia, sobre todo en los últimos tiempos. Para los azulgranas, que nunca van a olvidar que en 1995 dieron allí la vuelta olímpica para quebrar 21 años de ayuno en campeonato de primera división. Se perdió Daniele el empate, solo frente a Pacet. Rousseau sufría y miraba la hora. En el segundo tiempo, Central tomó la iniciativa. Fue más que San Lorenzo. Tuvo suerte. Pacet, el palo, le negó el gol a Carracedo. Y los de Caceli solo aprovecharon el contragolpe. Montenegro, Galeto, los rebotes y después se lo come el pibe Tuzio. Otra posibilidad para los matadores del centro de Montenegro. El cabezazo al palo del Pampa, Claudio Viaggio. Definitivamente peleado con el gol en estas últimas fechas. Gran quite de Luis Fernando. Atención porque la jugada es magnífica. Central estaba volcado al ataque. Luis Fernando cortó. El juego canalla picó solo y definió muy bien. Ante la chica y decesa para marcar un gran gol a los 43 minutos de la etapa final. El brasileño aún no sabe si va a seguir en San Lorenzo. Pero por lo menos anoche vivió un gran momento con su gente. Central siguió buscando y el Chacho Cudé en el minuto final descontó con este pelotazo que doblegó la defensa del Capitán Pácer. Victoria entonces para Rosario de San Lorenzo. Porque los gauchos siempre que van a Rosito vuelven felices. Y anoche no fue la excepción. Estamos muy contentos porque estamos ahí. poniendo el equipo más arriba en la tabla y haciendo lo mejor para San Lorenzo y para nosotros. ¿Tienes la posibilidad y te proyectaste? Sí, sí, sí. Yo siempre cuando... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!